¡Guerre la Jota! ¡Aproveche las nuevas ofertas! ¡Faltan poquísimos días! Pasen, pasen, adelante La vida no cuesta nada Comprando en escala gigante Donde sí, ahorran bastante Pollo, doble, pechuga, tipo americano Antes 38 soles kilo, ahora 33 soles 80 Aceite capri, botella de medio litro Antes 9.30, ahora 6.90 Cordero tiernecito, antes 28 soles Ahora 19.80 el kilo Durán Oscar Valigata, grande de un kilo antes 18.80, ahora 14 soles 80 Seguimos de fiesta ¡Conmigo medio año!